Sí, señores, ya llegaron, ya están aquí, es el abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, amigo de la casa, a quien usted puede sintonizar todos los sábados a las tres de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta el licenciado César Gutiérrez Priego. Querido César, te mando un abrazo, buenas tardes, buenas noches. Mi querido Vicente, ¿cómo estás? Aquí con el placer de saludar a todos y ya sabes, esperando aquí al pelón para ver cómo va la cosa con todo y que hoy estuvo muy movido el día, nos agarró todavía aquí en la oficina porque vamos a tener que seguir chambeando, pero no me podía perder el placer de estar con ustedes y con todo el auditorio. Gracias, mi querido César, y ya lo decía, ya nos acompaña también nuestro amigo, miembro de la familia Sin Censura, escritor, columnista, el sensei Ramiro Padilla Tondo. Ramiro, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? Espero que se escuche fuerte y claro y que no se esté friseando la imagen. Puta, ya era hora que más o menos saliera por ahí imagen y sonido, pero bueno, vamos. De perdida, juégale al Ricardo Anaya, ya es videítos ahí más o menos con producción. Jonga, éntrale al Caguama Challenge a ver si te sale por ahí la inspiración para los videos. Ramiro, oigan, a ver. Pipito unos monitos en el pizarrón, pero no algo, por lo menos, cámbiale tantito ahí, echa la imaginación. Bueno, no hay pedo, no hay pedo. A ver, es más, déjame iniciar contigo, Ramiro, para que veas. Vamos con todo. A ver, ¿qué pedo con este uso de la victimización para desviar la atención de sus casos? Una victimización política que desde mi particular punto de vista no existe, pero que raya en lo ridículo, ¿no? Ricardo Anaya se dice víctima de persecución política, Felipe Calderón se dice víctima de persecución política, Diego Fernández de Ceballos, ahora Mauricio Toledo. No, pues cabrón, la ley no se consulta, se persigue. Nótese mi sarcasmo, mi querido, mi querido Ramiro. No sé si recuerdas el caso de Billy Álvarez, el que era presidente de la cooperativa Cruz Azul. Él dirigía un equipo de fútbol. En el caso de Billy Álvarez, pues es un perseguido futbolístico, ¿no? O sea, ¿qué pedo con ellos? ¿Qué pedo con su conceptualización de la idea de que son perseguidos políticos por un régimen supuestamente con el cual no son afines? Pero hay que ser honestos. Básicamente, como tú dices, como tú abres tu intervención, no son perseguidos políticos, son prófugos del fuero común. Básicamente se robaron dinero y tienen que rendir cuentas o usar un tráfico de influencias. Obviamente tienen que pagar cuentas. Un cabrón como el debe Fernández de Prediales, al cual se le acumula una deuda de mil millones de pesos, casi mil millones de pesos de Predial, ejerciendo la abogacía de ese tamaño y siendo senador. O sea, Diego Fernández de Ceballos es uno de los más grandes rateros de la historia de este país también. Sabemos lo que sucedió en Punta Diamante, por eso estaban boicoteando la elección. Felipe Calderón, que ha sido, que ha tratado por todos los medios, se robó la elección, ha boicoteado todo. Están totalmente sucios esta bola de malandros. Y ahora todo el mundo se tira al suelo y dice persecución política. O sea, dejó, Felipe Calderón dejó el país con más de 300 mil muertos y 80 mil desaparecidos y dice persecución política. A ese cabrón sería el único, o sea, tendríamos que colgarlo de la asta más grande de un barco, o sea, que se vaya la asta más grande de un barco y que no te da vergüenza. En el caso de Anaya, pues todos sabemos la historia, todos sabemos la historia que este cuate, no sé, tenía 32, 33 años, ya estaba generando ingresos por medio millón de pesos al mes. O sea, no puedes generar medio millón de pesos al mes si jamás en tu puta vida... No seas envidioso, no seas envidioso, Ramiro Padilla. Gran empresario y con muchos contactos. No, porque él jamás en su vida trabajó en la iniciativa privada. A lo más que llegó fue a dar clases. A ver, si hay profesores aquí en la audiencia, que me diga algún profesor de la audiencia si ellos pueden tener el tren de vida que tiene Ricardo Anaya. Por supuesto que no. O sea, básicamente la idea básica de lo que hacía Ricardo Anaya era comprar un terreno a cinco pesos al metro cuadrado y luego revenderlo a dos mil quinientos. Lógicamente es una mecánica muy parecida a la que utilizaron los hijos de los hijastros de botasmeadas. Lo dice Arely Quintero y Anabel Hernández en la familia presidencial. Les vendían creo que las casas de Infonavita a quinientos pesos. Y ellos las revendían a las casas de estas geo, no sé cómo se llamaban esas casas que parecen palomeras. Se las daban a quinientos pesos y ellos las revendían a medio millón. Cualquier persona se hace millonario de volada. Pasó, por ejemplo, el hijo de Martita Sagún de tener un puesto de verduras a andar en jet privado. Es el mismo caso exacto de Ricardo Anaya. La idea que han tenido los políticos de siempre de llegar y usufructar el puesto, de traficar influencias, hacerse millonarios con el menor esfuerzo posible y después decir que son perseguidos políticos, mi querido Vicente. A ver, me acordé mucho de ti, César Gutiérrez Priego, cuando dice Ricardo Anaya, y dije, se va a estar cagando de la risa César Gutiérrez Priego, el abogado, cuando dice, por si las moscas, bueno, palabras más, palabras menos, por si las moscas, yo me voy a tirar a perder. Ahí nos vemos porque voy a seguir en resistencia y luchando. ¿Quién sabe de dónde chingados? Pero, ¿qué tal si voy al reclusorio y me dejan entambado? Pobre vato este, ¿no, César? Pues, miren, en primer lugar, mi querido Vicente, hay que entender que ellos están acostumbrados a hacer show. Si ellos no tienen la oportunidad de hacer este show, de victimizarse, de hacerse, tratar, intentar, si me lo explico, de ser los perjudicados en una historia como la que estamos viendo, en donde, pues, hay traiciones, porque las mismas denuncias las presentaron los demás panistas. Hay cientos de videos donde salen los demás actores políticos pertenecientes al PAN, como Javier Solano, Lozano, perdón, este que era el presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores, Don Ernesto Cordero, donde salen abiertamente a denunciarlo, donde el mismo Felipe Calderón dice que es un delincuente que lava dinero. Pero, a lo mejor, Ramiro, tú y yo somos muy mal pensados. A lo mejor ellos son empresarios, si me explico, que supieron innovar ciertos métodos, ¿no? Desafortunadamente, como desconocían las leyes, pues, esos métodos tan innovadores que ellos veían se llamaban lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Tal vez ese era el pequeño detalle que ellos no entendían. Y me encanta el detalle porque es lo que yo les explicaba. ¿Cómo? Todo es muy valiente, todos son muy valentones, pero de lejos, ¿no? De lejos es, yo estaré aquí, no se van a deshacer de mí, y seré una de las personas que estará en el cambio constante del país porque la lucha que hacemos los gringos desde Atlanta, pero ya me voy, porque no vaya a ser que me vaya yo ahí a comparecer y termine el bote. ¿Y qué distinto fue cuando vimos al presidente de la república cuando los famosos de Tafuero? Que no se les olvide que fue el procurador de la república en aquel entonces, Rafael Macedo de la Concha, por aquello de que el presidente no es rencoroso, pero yo sí, para que la gente no se lo olvide. Y cómo el presidente tuvo la grandeza y la gallardía de ir al Congreso de la Unión a dar de forma pública cuál era su postura con uno de los mejores, tal vez, comparecencias que yo he visto de un actor político, ¿no? Y con un discurso que a mí me cautivó y me impactó, y desde ahí me convertí en uno de sus seguidores. A lo que estamos viendo, las mamarrachadas que vemos al día de hoy, que por supuesto les das cachetada con guante blanco a toda esta bola de delincuentes políticos que ya te platicaré y que estoy ahí checando que gran parte de ellos pertenecen a este famoso grupo de ultraderecha que es el Yunque, en donde pues como se pelearon las nenas y ahorita que ya salieron, ¿no? Hacerles caso a todas las denuncias que se presentaron entre ellos mismos, pues entonces se quieren victimizar, ¿no? Y de acuerdo a lo que yo escuchaba que tratabas con Alina, que decían que el candidato de la oposición es a nadie. Sí, a ver, pero hablemos de los porcentajes de lo que están hablando. En un porcentaje de intención del voto menor, al 10%, a nadie sería quien llevaría la ventaja sobre el índice. Imagínate qué tan flaca está la callada para que cualquier candidato de Morena, es más, si se les ocurriera decir, va el pelón Ramiro Tonto de candidato, gana de calle. Que dijeran, va el competente del licenciado César Gutiérrez, gana de calle. O sea, así de mal está la oposición, mi querido Vicente. Oye, César, ¿y en qué momento se puede solicitar ficha roja? Porque parece que no va a presentarse Ricardo Anaya al juzgado. ¿En qué momento se le declara prófugo de la justicia oficialmente? Nosotros decimos, se fugó, se les peló Baltasar, pero en realidad no se ha hecho oficial, ¿no? A pesar de que él habla de exilio y estas cosas. Entonces, ¿en qué momento? A ver, lo que pasa es que primero lo están citando para que él comparezca ante una autoridad judicial. Y que ante una autoridad judicial se le da del conocimiento que existe una imputación en su contra y el delito por el cual se le está acusando. No, yo sé que todos somos muy mal pensados. El que se le esté imputando con el enriquecimiento ilícito es porque a lo mejor no hemos entendido que él es un empresario brillante y que hacía negocios, como dice Juan Ramiro, en donde compraba algo de a cinco pesos y lo vendía en 500 mil, ¿no? Desafortunadamente, la autoridad, pues dice, no tiene lógica respecto a cómo tú compras, porque incluso hay un precio mínimo de compra en cuanto al metro cuadrado de la propiedad que tú me estés manejando o manifestando y en cómo tú lo vendes, ¿no? Y todas esas famosas triangulaciones de dinero que todos conocíamos y que incluso recordemos que aquí hay otros actores políticos que se encuentran involucrados, ¿no? Aquí lo que se hace es, se le dice, tú en tal fecha tienes que presentarte ante un juez de lo federal porque se te va a hacer del conocimiento que existe una imputación. Si él no se presenta, por supuesto que el juez federal podrá tomar las determinaciones de acuerdo a la imputación que realiza el Ministerio Público y ahí es donde ya se podrá solicitar que toda vez que es inminente que no se va a presentar ante la autoridad judicial para por lo menos tener la oportunidad de que se le haga del conocimiento la imputación que se le hace y la acusación, entonces sí, el juez ya podría girar una orden de aprehensión y posteriormente que le puedes girar una orden de aprehensión por el delito que se le está imputando y que él no se presenta entonces sí, ya veríamos todos estos mecanismos de activar una ficha roja de Interpol y todo lo demás. No te creas que sería inmediato pero realmente a lo mejor en menos de 15 días estamos hablando que ya existiría una ficha de Interpol para localización y detención de Ricardo Amaya. Me zurro de la risa, mi querido Ramiro. ¿Cómo me vas a ver este jueves el Caguama Challenge, mi querido Vicente? ¿Te imaginas cómo me vas a ver? No, no. Hasta yo te voy a acompañar a distancia. Yo creo que lo vas a hacer con la Miller Lite para que le dé más sabor a él para que no tenga problemas. No, no, no. Va a tener que ser una cerveza artesanal de allá de Atlanta, Georgia que yo voy a conseguir. Bueno, bueno. Oye, Ramiro, me zurro de la risa cuando veo las defensas que hace. Yo ya le estaba creyendo a Ricardo Amaya, nótese mi sarcasmo, que era un perseguido político y luego sale Fox y sale Calderón a defenderlo. Dije, no, 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 mamen. Algo anda mal aquí. Y luego hay defensas bien caradas. Es perseguido político, pero no podemos meter las manos al fuego por Ricardo Amaya. Hasta en los medios de comunicación, cabrón. Dice uno, oye, que investiguen a estos cabrones para ver cuánto le están pagando por hacer una defensa. Al estilo del defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, que defiende a cualquier malandro con tal de defenderlo de López Obrador. Qué jodido se ve este espectáculo. Ya se convirtió en un circo. Oh, no, y es divertidísimo. Vicente, porque pues de volada dicen que por su boca muere el pez. En el caso, por ejemplo, del Diego Fernández Ceballo, que hace una defensa encendida de Ricardo Amaya, pero luego le rescatan un video donde está diciendo oh, es un corrupto. Y ya nomás falta la canción del video. La de cuando dice ya se cae llorando, ¿no? Dice, no sé qué qué peor con ustedes. Todos ellos, todos estos cabrones, si nosotros lo sabíamos de hace mucho tiempo, se dijo desde la campaña del dos mil dieciocho, es incoherente. No hay, no hay correspondencia en lo que tú has hecho de secretario, de un gobernador, de diputado, de líder del PAN. Este, no hay correspondencia entre lo que has ganado como funcionario público porque el 95% de tu tiempo ha sido funcionario público y lo que estás declarando, o sea, medio millón de pesos al mes. Ahora, hay que entender que estamos abriendo un nuevo capítulo. Esto es importante que el público sin censura lo entienda. Anteriormente, hace algunos años, tú no podías, o sea, no te iba a perseguir nadie porque, de hecho, yo creo que fue Mario Fabio Beltrón es el que dijo una declaración muy interesante que decía, este, no, pues es que si robó, pues que devuelva el dinero y ahí muere. De ese tamaño el cinismo, pues, de ese tamaño. Si robó, que devuelva el dinero y ahí muere, ¿no? O sea, no, señores. Usted, usted, como dijo el presidente, usted entra en la justa medianía al servicio público, usted se va a la justa medianía. Claro está que, que el asunto más fácil en las cuestiones de la política es básicamente el tráfico de influencias, o sea, tú tienes, yo lo que he dicho muchas veces, una gubernatura lo mínimo que te deja si eres un gobernador corrupto son 100 millones de dólares. Es por eso que no hay nada más bello que escuchar a un taxista acapulqueño decirte cuando te va paseando por la costera Miguel Alemán que te vaya diciendo, mira, ese edificio que está ahí, cabrón, ese edificio que lo quitó el gobernador a fuera no empresario, güey, y lo agarró, le dio 100 mil dólares, güey, y lo vendió en dos millones, cabrón. Así era, en todos los estados, cabrón, del que quieras Tlaxcala, Colima, los estados más chiquitos, así era, mínimo 100 millones de dólares te echabas a la bolsa. Entonces, era un estado, digamos, una clase política depredadora. Ahora que estén llorando porque los agarraron con las manos en la masa, es que no chinguen, que sean hombres, que aguanten vara, ¿no? Como ellos cuando... Oye, dime. Oye, es que no son ni eso, valientes, pinches cobardes, quedan reducidos a memes, por eso lo están tundiendo en redes sociales, porque ya ni el Ferraz, ¿te acuerdas aquel que decía yo le metí la bala fría? ¡Fu, fu, 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 fu! ¿te acuerdas? Dijo, yo lo, yo me lo chingué porque dijo que si la, no sé qué es ándale ese cabrón dijo que me metan al bote, salgo en no sé cuántos años y la chingada, es más hasta el que en paz descanse, el de la canaca, el que me amarraron como puerco, pues salió a denunciar públicamente porque le habían quitado no sé cuántos mis 50 mil pesos y Ricardo Anaya dice, no chinguen a su madre yo me voy, que mira, acabo de ver un tweet de Ricardo Anaya, un retuiteo, que es de meme, mi querido mi querido Ramiro, la unidad de inteligencia financiera no cuenta con alertas en contra de Ricardo Anaya él mismo lo retuitea pues no que es perseguido político cabrón solito se mata nos da un chingo de material o sea que sabíamos que el chiquen nos iba a dar un chingo de material para muchos años te digo, yo en general, yo tengo algo de agradecimiento con él gracias a Ricardo Anaya, lo he dicho en otros programas gracias a Ricardo Anaya se rompió la alianza con Peña Nieto Peña Nieto no, prefirió Peña Nieto entregarle todo en bandeja de plata a López Obrador que dejar que Ricardo Anaya llegara presidente porque acuérdate que él decía que lo primero que iba a hacer era meter a Peña Nieto al bote y Peña Nieto no le sentó muy bien eso traicionó a Peña Nieto después de la reforma energética todo lo demás que hicieron por ejemplo, lo que tenemos que agradecer es que haya sacado de la jugada a Calderón y a Margarita Zavala imagínate una elección donde todos estos pinches, todos esos güeyes que lo están defendiendo todos estos pendejos todos estos sicarios de la pluma ficheras del periodismo de la que hemos hablado todos estos cabrones imagínate lo que hubieran hecho con las encuestas imagínate a Ciro Gómez Leiva diciendo bueno, la encuesta de Milenio tiene a Margarita Zavala 80 puntos arriba de López Obrador es una tendencia que ya no va a ser reversiva entonces no mames imagínate, gracias a Anaya gracias a Anaya no sucedió nada de eso hay que agradecerle, es la parte buena tiene su parte buena Anaya la parte mala es que a lo mejor tiene que pagar a la sombra algunos años por ser tan puerco pues a la hora de enriquecerse pero la otra parte es que si él fue tan puerco desgraciadamente Calderón ¿te acuerdas? Calderón se prestó 3 millones y medio pesos cuando estuvo en Banobras porque andaba pateando el bote porque era un pobre diablo Calderón cuando le dan la dirección de Banobras Vicente Fox es el primer presidente de la historia que pide prestado dinero antes de llegar a la presidencia porque no tenía ni en qué caerse muerto y ya después ya sabrá se arman sus decomisos y hace el centro Fox pero todos ellos son una bola de malandros que no han sabido vivir de manera honesta nunca en su vida mi querido Vicente Así es, oye César y bueno también ahora aparece información de que podrían formar de una red una red delincuencial formar parte Ricardo Anaya Luis Videgaray el que fuera aprendiz de canciller y secretario también de Hacienda con Peña Nieto y el propio Peña Nieto yo te pregunto mi querido César ¿qué papel? ¿en dónde queda la fiscalía en investigaciones sobre esta presunta red criminal? y te digo porque tenemos un año con los hoyas rascándose los tanates en su casa valiendo madre y tenemos a personas señaladas como el saco de pus Javier Luzano como Roberto Gil Suar en esta red de sobornos para la ley para las reformas energéticas y ahora se señala también la posibilidad de que sea directamente el expresidente Luis Videgaray pero y entonces dice uno ¿por qué caminan las cosas tan lentas? ¿qué papel juega la fiscalía? ¿qué papel jugará en este momento histórico podemos aspirar a justicia en nuestro país cuando estamos con todo este ruido? mi querido Vicente yo les decía a la gente que siempre se tiene que buscar la justicia sobre la legalidad y desafortunadamente siento que le dan demasiadas vueltas a ver trajimos a Lozoya porque anteriormente Lozoya era la llave para poder ir contra toda esta bola de corruptos y red de corrupciones se supone que Anaya nos daría los elementos las pruebas los momentos las situaciones en los videos porque así fue como él negoció si me explicó el poder venir al país y no llegar detenido como tendría que haberlo estado buscó un criterio de oportunidad negoció un criterio de oportunidad ok aquí sí valdría la pena exigirle al fiscal general de la república el por qué no vemos los resultados inmediatos que nosotros esperábamos tendrían que haber pasado ¿por qué? porque yo puedo entender la situación de que existe el COVID yo puedo entender muchas cuestiones pero ¿por qué sí la fiscalía general de la república fue tan rápida para hacer una investigación isofacta del caso del general Cienfuegos en donde se dio cuenta que no existían elementos ¿no? porque era una burla lo que habían mandado en los Estados Unidos y por qué no hemos podido armar un expediente en contra de estos actores políticos que nada más de entrada con los dichos y lo que ofreció para ser testigo colaborador el buen Lozoya pues ya tendríamos elementos para que por lo menos hubiera algunos citatorios aunque sea para ir a declarar y no que forzosamente estuviéramos ya vinculando pero parecería que cuando no hay interés pues obvia y simple y sencillamente pues no vemos los resultados que todos los mexicanos nos encantaría ver ¿no? que sería por lo menos ver alguna de estas personas ya vinculadas a proceso o por lo menos sin dados para ver si hacen lo mismo que Ricardo Anaya ¿no? irse al extranjero y que no los veamos por un buen rato salir a llorar como Magdalenas y después quererse victimizar y eso desafortunadamente creo que sí es una tifia y yo lo comentaba el otro día para mí el fiscal general de la república era mi gallo para que fuera secretario de seguridad y protección ciudadana fue fiscal general de la república creo que es un cargo al que todo abogado aspiramos es un gran sueño es la culminación de su carrera y creo que desafortunadamente le ha estado faltando mucho como fiscal general y una carrera brillante que pudo él haber tenido como gol litigante y como funcionario público se va a ver opaca por esta forma de trabajar de la fiscalía general de la república ah que la canción pues que duro lo que dice César Gutiérrez Priego mi querido Ramiro Marco Levario Turcot el director de la revista etcétera este defensor también de los malandros dice arrecia la presión de las redes oficialistas contra críticos del gobierno Sergio Sarmiento un liberal a toda prueba un pensamiento activo siempre tiene toda mi solidaridad cariño y admiración quien se mete con uno se mete con todos pues un que dijo un pensamiento activo siempre pues como que se le detuvo un poco el pinche pensamiento para sacar una encuesta como esta que sacó hace horas está AMLO detrás del intento por encarcelar a Ricardo Anaya si no no sabemos en lugar de investigar este cabrón saca una encuesta eso es chingar la madre ahora resulta que con esta red de la que le pregunto a César Gutiérrez Priego mañana saldrá con otra encuesta que diga está Andrés Manuel López Obrador detrás del intento por encarcelar a Ricardo Anaya a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray no mames y estos personajes son los encumbrados los que siguen acaparando los espacios en los grandes medios de México no mames espérate 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 deja acomodarme mató AMLO al mal muerto pintó AMLO el mar rojo ese es uno de los misterios del tercer milenio no mames o sea o sea no mames o sea este es culpable López Obrador del coronavirus es culpable López Obrador de las almorranas de Sergio Sarmiento no lo sabemos haremos una encuesta es culpable López Obrador de las almorranas de Sergio Sarmiento si no lo sabes no mames encuestas pedorras o sea Sergio Sarmiento acuérdense señores les voy a refrescar la memoria en uno de esos pinches programas este seniles claustrofóbricos y medio extraños que hacen Telerrisa o TV Apesta decía él que esas bolsas de los sobornos este para los diputados que aprobaran la reforma energética eran para la nómina como chingados vas a tomar en serio a alguien como Sergio Sarmiento pues si 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 me acuerdo de eso si me acuerdo de eso y menos y menos al Marquito Levario Marquito Levario compadre no hombre o sea entiendo que usted quiera este quiera patrocinar su revista de acuerdo a las donaciones pero parece que las donaciones no están llegando compadre pues no sé qué estará pasando si ya Ricardo Alemán está pidiendo por favor que le donen a tu revista pues eso también es el beso de la muerte cabrón que Ricardo Alemán me diga vamos patrocinando el canal del Ramiro me pego un balazo cabrón no chingues por favor no está cabrón esto y los que se vienen y los que se vienen porque si prospera esto que conocemos señalamientos contra Javier Lozano por ejemplo que aparece con los Ferris que aparece con Alarraqui que aparece aquí Yacuyaya es el chile de todos los moles pues me quiero imaginar que nada más imagínense me quiero imaginar pues el ruido el desmadre que harán los medios en los que colabora el saco de pus en caso pues de o Roberto Gil Suárez o o cómo cómo interfiere en las coberturas con su opinión por los problemas de sus amigos que son muchos del saco de pus querido Ramiro no pues es que bueno también al Javier Lozano hay que recordar que junto con Salinas son los padres de la desigualdad moderna para la gente que no sabe este este cuate Javier Lozano fue instrumental para la implementación del outsourcing o sea que una generación de mexicanos que no tienen vacaciones que no tienen prestaciones que firman su renuncia antes de firmar el contrato entonces a él a Javier Lozano ese cabrón que se pasea en el Zócalo diciendo que López Obrador es lo peor de lo peor este pues hay que decirle básicamente pues que él es el padre de esta desigualdad que se han desplomado los salarios de que haya de que haya un cuate el rey del outsourcing también por cierto que está prófugo sabes que estoy pensando Vicente que a lo mejor Anaya puede ser agregado cultural en Israel como Tomás Cerón y Andrés Römer ¿no? pueden ser también agregados el enlace empresarial Ramiro se la succionó Ramiro con esa propuesta César el problema es que se alcanzó o sea lo peor de todo porque yo me parece que el intento vale la pena pero que se haya descansado de ese carajo andan desatados andan desatados perdonen ustedes perdonen ustedes y cuiden a los niños cuiden a los niños me queda claro que ese es el problema que tiene Ramiro que es lo que le estoy diciendo a ver tienes que entender porque Chávez que tenemos un proyecto nuevo en el cual tú el jueves vas a estar con nosotros y Dios nos da vida y que pues ya lo que le digo le digo oye es que esto de ser youtuber como que está complicado te acuerdas que ya nos habías preguntado alguna vez tú que pensaba yo de que me dijeran ser youtuber que yo te decía que yo no me consideraba un youtuber hoy te puedo decir que si ya me consideraba un youtuber y que eso es gracias a las participaciones que hemos tenido pero ahora me queda claro el problema es que Ramiro no permite que personas como este tal alemán nos recomiendan en las redes sociales cabrón y por eso la gente no va a ver nuestro programa o sea tú eres el culpable Ramiro híjole no pues está cabrón imagínate que Ricardo Alemán te dé promoción oye por cierto ya está funcionando entre Chairos y FIFIS en dónde a qué hora ta madre se me había olvidado ya cabrón yo ya había hecho planes para irme al Caguama Challenge el jueves pero bueno hacemos el Caguama Challenge en vivo y en directo como debe de ser pero a ver mi querido Ramiro la intención es que se transmita de forma simultánea por los dos canales por el canal de Ramiro Atondo el cual la gente por favor a suscribir y desde mi canal y obviamente la hacemos compartida tratamos de tener interacción para con las personas es un proyecto que tenemos por ahí que como le decía teníamos que hacer algo en esta vida y creo que ¿y si se comparte todo? si también es así que por eso ven a juntar el visón de Serrano o algo así lo vamos a compartir ahí en cuanto a las transmisiones ¿o a qué te referías mi querido Che? no si a eso a eso a eso a eso a eso ándale Vicente ándale ándale eso parece más una dona de chocolate un corazón peña dietista pero bueno ahí la llevas ahí la llevas oigan a ver en dónde en dónde Ramiro cuál es tu canal cuál es el canal de César para que nos estén apoyando el jueves a qué horas el jueves a las 10 de la noche hora de México César Gutiérrez Piego su canal el mío Ramiro Padilla tondo nos pueden buscar en YouTube estamos cerca de la meta de completar las 4 mil horas ahí la llevo he estado metiendo mucho material por todos lados ya sabes que a mí me entrevistan hasta en China y el Istmo eres el burro van ranking de la izquierda mexicana en todos lados estás cabrón no chingues no chingues bueno sí y tengo un amigo muy parecido Luis Miguel aquí sí está bien bueno oigan a ver pónganse serios para hablar de la de la columna de César huachicol el dolor de cabeza escribe César Gutiérrez Priego en la silla rota la problemática del robo de combustibles es una ecuación que no ha querido descifrar Romero Oropesa tanto en el interior como en su exterior la problemática del robo de combustibles es una ecuación que no ha querido descifrar Romero Oropesa tanto en el interior como en su exterior hasta el momento en todos sus informes solo ha quedado demostrada su alta incapacidad para dar cumplimiento al proyecto de nación del presidente aún no se ha podido reducir el costo de la gasolina ni tampoco se ha logrado parar la merma la merma económica en Pemex ni mucho menos se ha podido fincar la responsabilidad a Emilio Lozoya Austin hoy se corona el cúmulo de omisiones y mentiras que pone al descubierto una estrategia fallida hasta el momento Octavio Romero Oropesa se ha dedicado a darles chamba a sus amigos y recomendados a darle contratos de capacitación a su compadre a ser omiso ante los abusos de sus allegados con diversos empleados en consecuencia varios medios de comunicación revelaron que tan solo en el año 2020 se reportó en la Bolsa Mexicana de Valores durante el primer trimestre del año una pérdida de 562 mil 250 mil millones de pesos 62% superior al descalabro del 2019 que fue de 346 mil millones de pesos dice César Gutiérrez Priego ahora si estuvo cabrona César y no viste la segunda parte donde me me le voy encima a quien tenían como encargado del área de salvaguarda de Pemex y todo esto vino a colación mi querido Vicente porque a ver tú sabes que yo tengo una gran relación con el personal militar por lo que es la historia de mi vida porque soy abogado defensor especialista en esos temas porque tengo amigos desde la infancia y por un sinfín de situaciones y durante meses me estuvieron haciendo llegar que es un tipo de documentación denuncias e incluso demandas de carácter laboral en donde muchos de los jefes que ellos tenían estaban haciendo la verdad es que malas prácticas respecto a los gastos de viáticos y todo lo demás que los elementos de salvaguardia y de otras áreas de ahí de Pemex se estaban llevando acá y cuando ellos lo denunciaron en lugar de hacer una investigación interna y ver qué es lo que pasaba mejor los corrieron les rescindieron los contratos o les levantaron actas administrativas y qué fue lo que yo me puse a hacer solamente me puse a analizar qué es lo que pasaba y me di cuenta que incluso esta estructura del área de salvaguardia de Pemex todos recordarán quién era el general Trawitz el cual incluso se encuentra con una orden de aprehensión vigente y con una ficha de localización internacional que siempre les he dicho y lo platico en la segunda parte de la columna que yo sé que las áreas de inteligencia andan muy ocupadas pero si quieren yo les ayudo empiezan buscando por Canadá dicen que por allá anda ¿no? y en Ontario para que no le pierdan tanto yo sé que es Canadá Canadá es grande y digo que cómo es posible que la Secretaría de la Defensa Nacional siendo la mejor institución del país pues le siga pagando una verdadera tiro a una persona como el general Trawitz cuando pues es un preso es una persona que realmente está siendo buscada por la autoridad mexicana y que pues parecería que la impunidad es lo que va a seguir manejándose en el país y por lo que a mí me molesta sobremanera que muchos de estos secretarios o gente que está alrededor del gabinete para tratar de justificar el mal trabajo que realizan le manejan datos falsos al presidente de la república y es real que por eso el presidente maneja que él tiene otros datos y si se me hace molesto el hecho de que exista tanto compadrazgo todavía al día de hoy y que sigue existiendo tanta gente cercana a un individuo como Trawitz o el coronel o encerrado que se encuentra preso en el moro de Juárez y que simple y sencillamente no pase nada porque supieron quedar acomodados en esos famosos compadrados de las personas que van y vienen y si la Secretaría de la Defensa quiere ser un ejemplo tiene que empezar por el personal que manda a la dirección de salvaguardia de Pemex para que se hagan cargo de este trabajo pues sean los primeros que tienen que supervisar que no pasen este tipo de situaciones y por eso fue en el sentido salir y ser a lo mejor un poco duro y un poco crítico pero siempre con la intención de que pongan el ojo en donde realmente están sucediendo las cosas está muy chingona la columna muy crítica la columna hoy de César Gutiérrez Priego vaya a la silla rota y búsquela también encuentra la liga en su cuenta de twitter de César arroba César Guti Prí no se puede perder esta columna para luego aquellos que dicen ustedes son unos borregos amaestrados nada más se la pasan cromándole el sable a López Obrador no hay crítica bueno pues aquí está una crítica muy dura al director doctor de Pemex Octavio Romero dime este para los moderadores aquí el chat por favor cualquier cosa de spam que vean hay un usuario de viento sediento o algo así que está metiendo spam me lo bloquean en calor señores moderadores no vamos a permitir ningún tipo de spam aquí porque no nos tumban las transmisiones por favor estén atentos al chat muchas gracias no sé si sea el mismo de los links pornográficos mi querido Ramiro pero ah como andan con todo para eso tenemos los moderadores los moderadores detectan algo de spam dos comentarios seguidos en el mismo sentido bloqueado en calor porque no tenemos tiempo para estas cosas pues ahora si sigamos oye a ver me alertó Quique Legorreta de una de esas joyas de las redes sociales involuntariamente Gerardo Fernández Noroña es el protagonista de esta joya la vemos juntos la joya digo va ah bueno está bueno a ver suéltala mi querido César mi contado muchas gracias soy mi abuelito cumple 84 años te sigue desde 2009 mándale un saludo al doctor Francisco de Ledesma y a la familia Ledesma Amadas le deseo muchos años a doctor Francisco Ledesma 84 años se dice fácil y a la familia Ledesma Magas además muchas gracias por tu aportación este que la pasen a tu hogar muchos muchos años más a Francisco Ledesma no mamen cabrón digo con mucho respeto diputado no se vaya a diputar con nosotros el diputado no y eso aquí donde es más fácil si me explico que la gente tenga una habilidad mental para todo eso y ahora sí que se fue como Gordon Tobogal que fue lo peor no 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 mames oye a ver si nos llegan muchos super chats así no 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 que nos albureen pero dejen una lana cabrones no Ramiro sí 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 así como tú me estabas albureando uno de los programas cabrón que yo acá bien concentrado leyendo un texto te voy a preparar algo bien chingón y tú chíngueme chíngueme y yo ya la raza se estaba burlando de mí pues qué está pasando decía yo y al rato hasta que tú me dijiste cabrón pues sí todos estamos proclives a que nos la apliquen alguna vez no no que te la apliquen a ti a mí que nada más me las cuenten la vez cabrón bueno oigan ya lo peor de todo es que ustedes sonrojan a un albañil chingón ¿no es lo que puedo decir? o sea hay comentarios que yo puedo entender les juro que rumbieron el nierómetro hace rato así un punta rumbieron el nierómetro te cagó no no estereotipes a los albañiles yo tengo unos amigos albañiles que son bien decentitos ellos no saben de esas cosas y yo soy albañil mi querido Vicente yo soy albañil pero es una máquina no déjate no no póntate serio César hombre oye a ver para cerrar estaba leyendo a Carla Mote amiga de esta familia sin censura y creo que tiene mucha razón ya algunos reporteros algunos medios han caído a lo más bajo para cerrar con un tono ya más serio César Ramiro reporteros afuera de centros de vacunación preguntando si es la vacuna que esperaba la gente sugiriendo pues obviamente respuestas amarillistas dice Carla Mote que reverenda mamada estar afuera de un centro de vacunación preguntándole a la gente oye la Sinovac era la que esperabas alimentando esta idea de que hay vacunas buenas y vacunas malas la única vacuna mala es la que no te pones la vacuna buena es la que te pones no sé si queda claro y me parece pues del del corte liliteyesco esta labor que están haciendo algunos medios de comunicación y algunos reporteros denunciados insisto por Carla Mote Ramiro me gustaría a mí sobre todo decirle por ejemplo a todos estos reporteros amarillistas me encantaría saber quiénes son y saber quiénes son sus jefes y también instalarnos afuera de sus medios de comunicación y hacerles una pregunta afuera de sus medios de comunicación son pendejos las 24 horas o descansan qué pedo con su vida o sea buscarla buscarla la pinche nota amarilla todo el tiempo apunta serio Vicente estoy hablando serio cabrón ya bueno ya la onda es que esta idea que tienen los medios de comunicación que hace una campaña que ya sabemos desde que inició la pandemia orquestada para para chingar a López Gatell para destrozar para manipular las las cifras ahora que se desplomaron los contagios y las muertes por por el coronavirus precisamente por la gigantesca estrategia que hizo México que es el único país que ha tenido la posibilidad de mezclar muchas vacunas de conseguirlas donde sea ese sí es un acierto para López Ebrard no de los agregados culturales pero ese sí que es mucho mayor este pues debería ¿quién es ese tal López Ebrard? ¿quién es ese tal López Ebrard? no 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 perdón Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard perdón el canciller Ebrard perdón se me fue ahí es un acto fallido dijo Freud un acto fallido estoy como amo tanto al presidente se me va este bueno la cuestión es que cuando han trabajado todo este toda esta circunstancia de tratar de minimizar el esfuerzo gubernamental para para vacunar a la población a sabiendas por ejemplo de que los países ricos acapararon las vacunas y dijeron chinguen a su madre de todos los demás países hay países que todavía a estas alturas no reciben una vacuna este pues es una como tú dices una reverenda mamada y está bien que sigan haciendo eso al final de cuentas la estrategia que se está utilizando en este momento es a todos esos medios irlos secando de a poco y los vamos a seguir exhibiendo y hay que hay que poner esos medios con nombre y apellido para que sepa la gente que están desinformando y que la negligencia que han utilizado todos ellos te ve azteca al decir que no le hicieran caso a López Gatell todos ellos que por cierto hoy Simón Levy sacó un tweet diciendo que Ricardo Salinas Priego este nuestros impuestos patrocinó la orquesta azteca como con mil ochocientos millones de pesos para poner un ejemplo y se niega a pagar impuestos todavía este la idea esta de de que estos medios de comunicación estén en guerra franca con el gobierno porque ya no les dan el chayote y anden pidiendo donaciones como este Ricardo Alemán pues es obvio de que es una señal de desesperación y que quieren vender amarillismo pues para eso está el TV y notas y el TV y novelas que sigan con su o el alarma que vuelvan a publicar el alarma que sigan con ello pero nosotros vamos a seguir chingando mi querido Vicente para eso está Pedro Ferriz Híjar el hijo de Pedro Ferriz de Com para que salga con su camisa así floreada y parando la pompa pero bueno César ¿cómo ves esta esto que resulta hasta cuasi criminal ¿no? confundir a la gente con el tema de las vacunas hay gente que no se ha querido vacunar por 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 esta ola de fake news y de de confusión generada desde los mismos medios de comunicación a ver pero la intención es eso generar el caos mi querido Vicente generar la confrontación entre las personas generar el debate pero el debate siempre con la intención de ir en contra de lo que es el gobierno cuando nosotros vemos una persona como Ricardo Alemán que voy a poner el ejemplo de quien estamos hablando que sale a tratar de asustar a la gente tanto en sus columnas como en sus programas al decir que todas aquellas personas que van en la combi y que son asaltadas sigan pensando que el observador es un buen gobernante pues son los ignorantes y los ataques y los denigran y el problema es que el ignorante es cuando estamos hablando que es un delito del foro común y no del foro federal y tendrías que reclamar al gobernador del estado pero aquí lo que han estado haciendo los medios es crear una falsa sensación a la gente de que solamente hay un par de vacunas que son efectivas y que todas las demás vacunas son basura por así decir y es curioso por ejemplo yo la vacuna que a mí me tocó fue Sinovac es la vacuna con la cual yo me vacuné tengo ya las dos dosis aquí sigo señores gracias a Dios han medido COVID el año pasado amigos míos que se fueron al extranjero que se pusieron Pfizer desafortunadamente alguno se infectó y falleció entonces es completamente falso lo que dicen pero es la sensación que se le trata de dar a la gente y más cuando vemos el hecho de tratar de crear una molestia alrededor de la sociedad de la población y tal vez tratando de ir hacia un público en específico porque sabemos que hay un público en específico que se cree superior a las demás personas y ahí es donde entra esta famosa problemática el que cree que tiene un derecho superior a los demás y creo que se han dado cuenta que por más que han intentado no han podido bajar la popularidad ni del presidente ni de la transformación de México entonces están tratando de crear una falsa sensación de inseguridad para con las personas para que no importe todo el esfuerzo que se hizo para poder conseguir estas vacunas y poder estar vacunando a la población en general sino que es el hecho de ahora crearles un temor respecto a que si no te toca la vacuna que ellos dicen que es la correcta entonces no tiene caso que te vacunes o estás en riesgo de que te pueda pasar algo y así de perder esos medios de comunicación que son afines a estos grupos de poder que vienen de tantas generaciones en este país que lo único que les importa a ellos es crear una falsa sensación de inseguridad a la gente para que se pueda dar un acto de molestia de encabronamiento de enojo en contra del presidente y en contra del gobierno que él maneja y eso es lo que están intentando lo están intentando de forma sincronizada el famoso nuevo sincronizado y lo peor es que la gente tiene que estar preparada porque cada vez van a intentar y se van a atrever a hacer más cosas porque saben que si no vientan ahorita todo lo que tienen en las próximas elecciones nuevamente el proyecto del presidente no solo va a ganar va a arrasar y saben que la mayoría de ellos van a quedar no solo en la ruina o van a poder terminar en la cárcel con todos los corruptores que han hecho durante tantos años nada más para cerrar con el tono sarcástico que me caracteriza que lástima que no me entrevistaron a mí porque les hubiera dicho me tuve que conformar con la gringa yo quería la rusa por mi inclinación hacia la izquierda entendió el que entendió pero bueno 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 oigan a ver nada más por no dejar tú sabes quién es Luis Berman César nada más dime sí o no no ok tú sabes quién es Luis Berman querido Ramiro no es un tal Berman algo así ándale ah bueno por qué no lo invitamos un día de estos al programa y pues escuchamos lo que tiene que decir anda muy enojado conmigo me escribió ayer óyeme prófugo del ácido fólico Vicente Serrano me llegó otro video donde me mientas la madre una segunda ocasión ya no dame la jeta y por alusión mentártela yo de frente dónde te encuentro o cuándo hacemos un programa macaco croquetero lame escrotos macuspano hasta se 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 proyectan con a ver Berman un tal Berman Luis Berman te invitamos a Sin Censura Nocturno un martes y hacemos el programa que tú quieras con mucho gusto para que dices tú me mientes la madre pero pues para no dejarte con ganas en tercera ocasión chinga tu madre por el momento mientras llegas a Sin Censura mi querido Ramiro Padilla tondo ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye con tus libros y para que sigas suscribiéndote suscribiéndose a tu canal y te apoyen en redes sociales y sigan alimentando esta aura del burro banranking de izquierda que ya te ya te coloca el buen Quique Legorreta órale Quique órale ahí les mando primero que nada están pidiendo el corazón peñanietista pequeño charo ilustrado mañana estoy viajando a la Ciudad de México estaré un par de semanas dos tres semanas allá ya mandé imprimir algunos libros en la Ciudad de México para los que quieran nos ponemos de acuerdo van a ser solo 100 libros para los que quieran autografiados en la Ciudad de México estamos trabajando para llevar los libros a Guadalajara también estoy trabajando con la editorial y pues ahí suscríbanse a mi canal de YouTube Ramiro Padilla tondo ahí me van a buscar ahí me van a encontrar he estado subiendo clips ahí están todos mis libros próximamente ya estoy trabajando en el próximo libro que va a ser la continuación del pequeño charo ilustrado que va a estar todavía mejor que el pequeño charo ilustrado ya luego les doy el título ya luego te mando la portada para que veas qué maravilla de portada qué trabajo hizo mi diseñadora Carmen García Núñez de M Estudios en Monterrey para los que para los que no sepan es quizá una de las mejores diseñadoras editoriales del país Carmen García Núñez de M Estudios que es la que hace todas mis portadas y este y pues síganme arroba ramiro atondo en Twitter y pues vamos a pegarle en el canal de César Gutiérrez y el mío este próximo jueves 10 de la noche va a estar Vicente Serrano y como va a ser un tono un poquito más relajado que este canal así ya que ya sabrán de qué se va a tratar el próximo jueves no se lo pierdan agárrate cabrón que me las debes oye oye mi querido César y Ramiro casi casi le digo eso mamón los que quieran el libro autografiado dice hijo de la mi querido César también cerremos invitando a la gente para que busque tus libros ah no no todavía no tienes libro para que te apoyen en redes sociales querido César vea que incluso me puse a pensar ahorita que dices ya que hicimos un proyecto como entre Chairos y Fifis podríamos a lo mejor escribir un libro el buen Ramiro y yo y podría ser el Chairos Fifis ilustrado Malón Bax o sea yo creo que sería un chucho exitazo pero exitazo ¿por qué? porque es como la ideología de lo que manejamos a ver la gente piensa que en este caso el Chairos sería Ramiro y yo sería el Fifí pero también se puede dar caso que sea al revés si me explico y esa es la parte que tú vas a conocer mi querido Vicente Serrano el día jueves a las 10 de la noche que Dios nos dé vida para que la gente nos acompañe que puedan estar ahí y que se den cuenta de qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder porque después de que vaya el gran Vicente Serrano vamos a tener también a la gran Me Me Llamen entonces todos los jueves que estén ahí con nosotros que me acompañen los sábados de 3 a 4 de la tarde sin censura presenta con las mejores entrevistas que hay en seguridad nacional temas de fuerzas armadas que puede haber en todas las redes sociales incluso en cualquier programa abierto ¿no? y esa es la invitación que hacemos mi querido Vicente sale y vale mi querido César y además dicen Ramiro que no te hagas que ya trabajes los fines de semana para que tengas tu propio espacio en Sin Censura TV así como César sábado domingo cuando tú elijas por cierto no les voy a adelantar nada para no para que no lo deseen pero ya les diré yo con el transcurso en el transcurso de mañana y el jueves lo que les voy a enseñar el jueves por la noche con eso de las enseñaderas dice César pues yo también tengo lo mío ya les voy a decir que les voy a enseñar para decirle a la gente Sin Censura que si estamos trabajando en hacer un espacio fin de semana va a ser un espacio eminentemente literario con entrevistas con antropólogos sociólogos escritores poetas ya estamos ya estamos trabajando en eso denos poquito más de oportunidad y tendremos un espacio probablemente los domingos en la tarde ya nos estaremos poniendo de acuerdo y veremos sobres pues un abrazo un abrazo Ramiro un abrazo César gracias por hacer de este espacio sale gracias por echar hacer un desmadre de este espacio sin censura gracias muchachos César Gutiérrez Piego y Ramiro Padilla Tondo con los martes picantes diría Quique Legorreta